BODEGAS ROBLES Muchísimos años, ¿en qué año arrancó BODEGAS ROBLES? Que lo sepan nuestros oyentes, Francisco. Bueno, BODEGAS ROBLES es un proyecto familiar, 100% familiar, que eso hoy en día da gusto decirlo. Vaya que sí. Data del año 1927. Es un proyecto en el cual fue mi abuelo quien comenzó en el mundo del vino, él era carpintero, y después fue mi padre quien realmente cogió el relevo, acentó los pilares sobre lo que hoy en día construimos BODEGAS ROBLES. Es verdad que nosotros somos tercera generación, pero lo más bonito es que la cuarta ya está aquí también, con lo que hay relevo generacional, y bueno, si hacemos las cosas bien, puede haber futuro. Exactamente, un futuro. Qué bonito es que la familia vaya pasando de generación en generación, vaya este proyecto que empezó tu abuelo, siga ahí recorriendo año tras año, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el mundo del vino, yo lo he dicho siempre, es un mundo apasionante. Primero porque uno de los valores que ponemos sobre la mesa cuando hablamos en cualquier negociación, en la tradición, en la historia, es hacer lo que nos enseñaron nuestros antepasados, ¿no? O sea, fíjate que va a ser más sólida a la hora de plantear un proyecto. Y de un producto que no fabricamos, sino que creamos, que criamos, que es como parte de la familia, ¿no? Eso para mí es la parte bonita, la parte holística, y obviamente la parte que distingue a un negocio tradicional del vino respecto a otros negocios de otros sectores, ¿no? Durante esta evolución, durante todos esos años, yo creo que ha ido transformándose la empresa, y lo que es las labores, las técnicas artesanas, las de toda la vida para la elaboración, han ido ahí de la mano también, ya con la nueva tecnología más avanzada, porque hay que dejar paso la tecnología. Sí o sí, ¿no, verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente hay que adaptarse a los tiempos que nos tocan vivir. Yo, por suerte, bueno, yo con mi edad he vivido una transición de la época de los años, bueno, pues, con conocimiento de bodega de los años 80 hasta hoy. Y, bueno, yo creo que hay una frase que usamos mucho en la bodega y la tenemos casi grabada a fuego, que es que para progresar hay que regresar. O sea, ¿qué significa eso en Bodega Roble? En Bodega Roble el concepto de progreso va indiscutiblemente vinculado al tiempo que estamos viviendo con el uso de las tecnologías que tenemos, con, digamos, con los resortes que nos da hoy en día, pues, el vivir en el siglo XXI, pero sin olvidar los valores y sin olvidar ciertas prácticas que se hacían y que dejamos de hacer, pues, por comodidad o porque la sociedad nos llevó a ello y que hemos recuperado, ¿no? Digamos que en Bodega Roble es una simbiosis perfecta de cómo se hacían las cosas y cómo las podemos hacer mejorándolas con la tecnología de hoy en día. Yo creo que ese sería el resumen de, bueno, de regresar para poder progresar. ¿Cuál es el secreto para conseguir un buen caldo? Bueno, para hacer un buen vino, prácticamente lo que hay que tener primero es mucho amor y mucho cariño. Sí. Primero con la tierra. O sea, para nosotros descubrimos hace 20 años que lo más importante de un vino no era el vino en sí, sino que habíamos hecho hasta llegar a obtener ese vino. Y regresando nos dimos cuenta que la tierra, el ecosistema, el viñedo, el clima, las personas, la variedad de uvas, todo eso era fundamental para poder llegar a hacer un buen vino. Obviamente, obviamente, en todo el proceso hay que utilizar las últimas técnicas y los últimos métodos que nos pone a nuestra mano la tecnología, que es lo que decía antes. Pero sobre todo estar muy enamorado de tu trabajo, saber que un vino no es un producto al uso, sino que es un reflejo de una forma de ser, un reflejo de una sociedad, un reflejo de un ecosistema. Y saber, o sea, no desvirtuar eso. O sea, porque hoy se pueden hacer vinos, como yo iba a decir a lo antiguo, hasta de uvas se hace el vino, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta de uvas se hace el vino. ¿Qué quiero decir? Que lo que hay que ser muy fiel con la materia prima, muy fiel con el terreno, y no avergonzarnos de lo que tenemos, porque en otras zonas se hagan otros vinos que a lo mejor al consumidor en un momento parece que le gustan más y nosotros queramos asemejarnos. No, no. Vamos a ser fieles con nuestro origen, ¿no? Yo creo que ahí es donde salen los buenos vinos. Es importante, habéis introducido la introducción en su momento del prensado, la importación de botas, de roble americano. ¿Cómo influye todo esto? Bueno, obviamente el concepto de crianza es un signo distintivo de los vinos andaluces, de los vinos generosos. Y, por supuesto, de los vinos de Montilla Moriles como que entran dentro de esta categoría. Esto, digamos, que ha sido un recipiente que nos ha permitido darle una identidad a esa crianza y hacer que los vinos tengan unas características organolécticas muy concretas. Pero donde realmente se introduce la tecnología en el mundo del vino y es donde realmente se da un salto cualitativo impresionante en la aparición del acero inoxidable. O sea, el que toda nuestra maquinaria se cambie, se deje de usar el hierro para usar el inoxidable. El hecho de incorporar, por ejemplo, en nuestras prensas, las prensas que tenemos nosotros hoy en día en Bodega Robles, son máquinas donde lleva un software y donde, digamos, programamos exactamente cómo queremos presionar. O sea, presionar un centímetro cuadrado. O sea, eso tiene mucha menos agresividad que prensar toda una masa de toneladas de uva, ¿no? Para mí esa es la tecnología que nos ha permitido, y obviamente el conocimiento, ¿no? Que nos ha permitido avanzar tecnológicamente en el mundo del vino y, bueno, y tener también el frío, tener esa posibilidad de mantener y estabilizar los vinos con temperatura y no con adición de aditivo y productos. O sea, todo eso es lo que nos ha permitido avanzar, ¿no? Tecnológicamente en el mundo del vino. Importantísimo, sin duda, esa tecnología que nos da más facilidades para luego disfrutar de unos vinos magníficos, voy a decir, casi perfectos, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Algunas veces, ¿no? Sí, bueno, yo digo como los chefs, para que todos los oyentes entiendan perfectamente. El secreto de un buen chef es saber comprar la materia prima y no estropearla. Exactamente, porque diferentes chefs pueden tener la misma materia prima, pero no está trabajada exactamente igual. El resultado no es el mismo. Y el resultado no es el mismo. Una buena pieza la podemos estropear, como es lógico, ¿no? Efectivamente. Pues igual pasa con el mundo de la enología. Por eso decía yo que era tan importante el regresar a la Tierra. O sea, entender que la materia prima, la uva, es primordial, como para el chef, ese proveedor de materia prima, es primordial. Nosotros, digamos, nuestro proveedor es la vid. Coger esa materia prima y tener la capacidad de acompañarla, no de utilizarla y, digamos, y amoldarla, sino que ella exprese, bueno, la identidad, ¿no? Pongo un ejemplo. Nosotros hacemos vinos ecológicos. Sí. Está prohibido utilizar levaduras de síntesis en los vinos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Que esa fermentación la tienen que generar las propias levaduras que se crean de forma natural en el viñedo. Bueno, pues eso ya es un adelanto, ¿eh? Acompañar eso. Acompañarlo, no estropearlo y dejar, obviamente, en ese acompañamiento hay que exponer los resortes para que no haya desviaciones, ¿no? Ese es el trabajo nuestro, solo acompañar. De todos los productos que comercializa Bodegas Robles, ¿de cuál se siente más orgulloso Francisco? Bueno, como diría el otro, que veo te cortas que no te duela, ¿no? Venga. Para nosotros es importantísimo entender, sobre todo, la variedad de uva. Nosotros tenemos un proyecto que hoy en día estamos desarrollando con Paco Morales, el asomado chef de Córdoba, y con el cual estamos aprendiendo mucho, y es justo eso, entender que el producto al venir de la uva, si buscamos en la historia, puede que encontremos productos tan impresionantes como una Graf Berhus, o productos tan impresionantes como un magnífico vermute elaborado con aromáticas naturales, inspirado en una receta del siglo XIII, o hacer un fino donde el alcohol no esté presente, o donde un Pedro Jiménez, donde el caramelo y la miel esté por encima del alcohol. En definitiva es la esencia, ¿no? O sea, me preguntas, ¿con cuál de ellos te queda? Yo me quedaría con el proyecto total, ¿no? Claro. O sea, entender que el final es consecuencia de un camino. Para nosotros el producto es el camino. Y siempre investigando, ¿no? Siempre no se para de investigar, ¿verdad? Como dices, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, nosotros hemos dicho y, bueno, hemos entendido desde el primer momento y no hemos aprovechado, y lo digo con toda la simpatía del mundo, no aprovechamos de las instituciones que tenemos. O sea, si tenemos posibilidad de investigar con el IFAPA, con la Universidad de Córdoba, con la Diputación, con, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si parte de la esencia es, tengamos una idea, pongamos un proyecto en marcha y apoyémosnos en los resortes que hay socialmente, ¿no? Y por eso investigamos tanto, porque para nosotros el hecho de decir no no entra en nuestro ámbito de acción. Decimos que tenemos una mente 360 grados. O sea, cualquier proyecto que veamos viabilidad, lo abordamos, lo investigamos. Ahora que estamos al mediodía, cuando estamos charlando ahora mismo, ¿qué nos recomendarías ahora para la mesa, para esta hora que es del mediodía? Bueno, al mediodía, yo recomiendo básicamente... Sí. Depende mucho de los gustos, ¿no? Sí. O sea, tampoco soy una persona que sea muy... O sea, yo recomiendo para aquellas personas que, bueno, que todavía los vinos generosos les vengan un poco difíciles, yo recomiendo obviamente empezar con un vino joven o un vino de tinaja o los verdejos que desarrollamos. Sí. Vinos frutales primarios, donde ahora mismo, bueno, pues se desarrolla el paladar, el aroma, todo el concepto organoléctico nuestro, de consumidor, es mucho más fácil de entender. Si ya ha evolucionado, pues yo recomiendo siempre eso, un oloroso, un oloroso suave o un buen fino. Y si ya, bueno, ya entramos en la comida, ya entramos en... Pues ahí ya, obviamente, siempre vamos a trabajar maridando, ¿no? Procurando que el vino acompañe a la comida y la comida al vino. Y eso, eso, Montilla Moril en la variedad Pedro Jiménez, ahí sí es única. Ahí sí podemos estar orgullosos en Córdoba de decir, oye, que con una variedad de uvas hacemos un vino joven afrutado, hacemos un fino, hacemos un oloroso, hacemos una Montilla, hacemos un Pedro Jiménez. Ahora estamos haciendo un espumoso en Bodegas Robles, que sacaremos esta Navidad, un Brun Nature. O sea, fíjate, fíjate qué abanico de productos se pueden hacer con una variedad de uvas. Y eso solo se puede hacer en Córdoba, en Montilla Moril. Solamente esa tierra que tiene una característica especial, ¿no? Sí, claro. Decía al principio que no le damos importancia, fíjate, nosotros no le hemos dado nunca importancia a nosotros en Andalucía, a la tierra, al terruño, al clima, mientras los franceses, la gente del norte de España, ellos, digamos que han apalancado su criterio justo ahí. Y resulta que la variedad de uvas que más se define por su clima y por su tierra es la Pedro Jiménez. No hay en ninguna zona de España lugar donde se pueda hacer la Pedro Jiménez. Y preguntarán, ¿y por qué? Pues muy fácil, porque nuestro clima es cálido y seco, no hay humedad ambiental. Y la variedad de uva Pedro Jiménez es de una piel muy fina, muy frágil, es muy, digamos, muy sensible a la pudedumbre. Nada más que no la acerquemos a una zona de humedad ambiental, se pudre la uva. O sea, fíjate qué identidad tiene la uva con el clima y el suelo en Córdoba. Bueno, pues eso es lo que hay que poner de activo, justo eso. El mundo del vino, ¿en qué situación lo colocas ahora, Vino? ¿Cuál es la situación real del mundo del vino? ¿Evoluciona? ¿Hay que apostar más por él? Bueno, el mundo del vino en general es un producto que evoluciona bastante, ¿no? De hecho, no hay nada más que ver los países, el nuevo mundo, con esa aparición que hubo de Sudamérica, de Australia, de vinos que han cogido una cuota de mercado muy amplia. El mundo del vino ecológico también evoluciona y evoluciona a un nivel brutal. Nosotros estamos ahí y estamos viendo que ahora mismo hay más demanda que oferta de vino ecológico. Es decir, eso en el siglo XXI y cómo está la economía ya es una ventaja. Si hablamos de los vinos andaluces, ahí ya me pararía un poco a pensar, ¿no? O sea, la tendencia, por desgracia, no es buena. Los vinos generosos, por muchos condicionantes, ¿no?, que necesitaríamos muchas horas de conversación, es un producto que, bueno, que quizás por el grado alcohólico, por esa complejidad que tienen sus crianzas, hacen que el consumidor, hayamos perdido varias generaciones de consumidores. Y justo ahí es donde hay que trabajar, y justo ahí es donde Bodega Robles está haciendo una labor desde hace muchos años, ¿no? Sin perder de vista la tradición, sin perder de vista el origen, sin perder de vista lo que hacía mi abuelo, también es verdad que yo tengo que pensar en mis hijos, qué consumen mis hijos y cómo se mueven mis hijos para adecuar esa tradición al consumo actual. Y hay veces, y hay veces, que hay que salirse de la tradición para, bueno, para proponer cosas atractivas que hagan que ese nuevo consumidor llegue a la tradición. No sé si me explico. Es un camino de regresar para progresar. Sí, lo que nos decías al principio, sí. Efectivamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues estamos desarrollando el vermouth ahora mismo, como un caso práctico, con Paco Morales, un vermouth espectacular, uno de los mejores vermouth de España. Pero lo hemos basado sobre un oloroso de 10 años. Tradición, historia. Pero como es vermouth, como lleva una maceración y como lleva un concepto innovador y que ahora está de moda, ahora resulta que los consumidores precian el vermouth y el oloroso no. Pero que acaben bebiendo vermouth o acaben bebiendo oloroso. Exactamente. Que beban de los dos. Está muy bien también. Efectivamente. Y ya casi para terminar, yo creo que, como decías al principio, también una nueva generación se estará creando, ¿no? Porque tus hijos van a estar ahí en una nueva generación de bodegas robles, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya están. Ya están. Están sobrinos, están, bueno, en una bodega, como decías, muy familiar, donde trabajamos los hermanos, trabajamos los primos. Ahora se incorporan los sobrinos, se incorporan los hijos. O sea, yo creo que esa es la esencia. Y ellos son los que tienen que aportar esa nueva visión. O sea, nosotros tenemos que ser el puente entre la tradición que lleva a la modernidad sin tirar esos puentes, ¿no? Digamos que esa es la labor. Y por eso ese concepto donde en Bodega Robles se hace economía del medio ambiente, se hace economía de la economía, digamos, colaborativa, de la bioeconomía. O sea, los nuevos conceptos del siglo XXI que como sociedad nos están demandando todos los consumidores, ponerlo en activo alrededor de una botella de vino. O sea, que cada botella de vino de Bodega Robles pues lleva aparejado conceptos del siglo XXI. O sea, que al final tiene que ser así. Si no, nos quedaremos anclados en la memoria. Exactamente. Francisco Robles, que es propietario y gerente de Bodega Robles, como pueden comprobar ustedes, nada más que escucharlo, ama el vino por todos los sitios, por todos los poros de su cuerpo, creo yo. ¿Cómo no es así, Francisco? ¿Verdad que sí, no? Así es. Lo hemos vivido, lo hemos mamado, lo hemos olido y lo hemos disfrutado. Exactamente. Francisco, muchas gracias por haber compartido este tiempo de vinos que hemos hecho aquí en este espacio, aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias. Nada, gracias a todos vosotros por hacer eco de este proyecto. Muchas gracias.